El otoño es una calle en bicicleta, un camino de hojas secas, una tarta de manzana con limón. Era el primer día de otoño y la señora Ciela nos invitó a salir al parque a juntar hojas secas para armar un collage. Recuerdo que por primera vez en mi vida descubrí el ruidito de las hojas secas. Descubrí que las hojas secas crepitaban y cuando las pisabas o las tomabas en tu mano sentías la fragilidad y la enormidad de ese sonido que hacen las hojas cuando caen, cuando están y las descubrís. Tenía cinco años cuando descubrí que las hojas crepitaban. Ese sentimiento y esa sensación la llevo conmigo como uno de los aprendizajes más valiosos de toda mi vida. Tenía cinco años y fue en el patio del Jardín Infantes cuando descubrí que las hojas de otoño hacían un sonido, cantaban, crepitaban. El otoño es una calle en bicicleta, un ciprés de hojas inquietas, una siesta abrigaditos bajo el sol. Es el viento despeinando las veredas, los chicos yendo a la escuela y un señor barriendo el tiempo con su escobillón. Amba, Ambarina.